y bueno hola son normales que tal están mal pero la verdad que me importa y los a la mierda pero bien a la mierda yo os pasa hijos de puta vale que vamos a ver este vídeo cotización de una pc en mercado libre vale pc básico de gama baja no voy a decirlo como todas las tiendas le quieren decir los youtubers le quieren decir para que quede bonito gama de entrada de sus nombres así grama de entrada y no sé qué más se inventarán pero nada es un pc de gama baja que bueno puede actualizarse a futuro perfectamente ok gama baja que me refiero que por ejemplo en el apartado gráfico es como una 1030 o un poquito peor ok pero es un esto empezamos les voy a ir explicando raizen 5600 ok rápido vamos a ir rapidito 1052 soles vamos a dar un día ok totalmente confiable de la misma publicación que les había mostrado antes ya subió de precio así que bueno igual está buen precio y esto no es mal precio incluso en wilson lo encuentro más caro muchas veces dice computer me parece que está más caro incluso así que buen precio buen precio en mercado libre esto es lo mejor que encontrar en tema precio y de ser posible que estoy grabando esto como pueden ver está todo bien es totalmente confiable no se preocupe entienden si lo quieren comprar lo más rápido posible por ejemplo por esto la placa base sólo hay una en esto bien vamos a ver si nos acabó ok si sigue en stock apuren sobre sube este vídeo lo más rápido que pueda 699 soles no está mal el precio la verdad nada mal totalmente confiable por suerte todo el tema de la plata la placa base por lo leerlo más si quieren pero intenten si lo quieren este pc ya comprendo de una vez lo más rápido que puedan en serio que va si no se les va a acabar esta placa base ya buscamos placas base o no son menores muy confiables o placas es que convenza así y además que están muy caras después de que buscando el pc más económico posible luego ella 16 gigas de ram dos módulos de 8 gigas a 16 gigas en dual channel 3200 megahertz 16 buenas latencias ok estoy buscando siempre la mejor así que no te va a tener tu rgb o tu hombre en este hueón culiao como se llame elisandro dice leg lgtb me la sube la verdad lo que estamos buscando es economía no estamos buscando para nada que se vea hermoso tampoco ok así que no se quejen ella totalmente confiable y todo bien en condiciones ok pueden hacerlo siempre que vayan a comprar les recomiendo siempre preguntar el vendedor antes aunque si quieren pueden comprar directamente pregúntenle porque a veces pues es que a lo mejor no sé este producto ya no lo tengan esto que le pregunta esto y le dice tienen stock y a lo mejor no tienen aunque acá marca y que tienen ok por cierto son dos módulos de raro aunque pueden contar esto no tan caro a lo mucho va aumentar 100 es más del presupuesto si buscan otras ramas ok luego el gabinete busco lo más económico que pueda quizá no es el mejor gabinete lo sé pero es decente 229 dólares no está mal ok estamos en perú si estuviéramos en españa si a lo mejor si encontramos gabinetes por un buen muy buen precio y muy bueno pero acá en el mercado libre encima que es más limitado hay que buscar lo mejor posible etc ok vale hemos buscado este gabinete que no está malo es la mejor cosa del mundo pero no estaban nos vamos a quedar con el culer de stock luego en la fuente nos vamos a ir por una fuente o el decente decente para mí es esta fuente o buena o así vale y si dicen nada que esta fuente nunca la he visto en mi vida es porque estas estas fuentes no se comercializan tanto porque son un poquito difíciles de encontrar lo que la con 6 x series no se preocupen no van a tener mucho problema con esta fuente ok es buena fuente por lo menos no es una fuente de mierda que os va a explotar los tres días totalmente confiable recuerdan les recomiendo siempre preguntarle ser posible si tienen el stock si disponible tal detrás ok hagáis envío gratis entonces no deberían cobrarse de envío si les intentan cobrar el envío automáticamente le dan donde está a este botóncito de denunciar y la razón por la que lo van a denunciar ahí seleccionan por querer te hago anuncio con envío gratis y te quieren luego de cobrar el envío ok si te quieren hacer eso y acá dice envío gratis hacen eso ok y desde ahí escriben un poquito de texto de la razón luego unidad de almacenamiento recuerden economizar al máximo un terabyte ssm punto 2 3.0 no está mal velocidades decentes tal 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 no os preocupéis perfectamente tal ok y vale dirán ok cuánto me sale este pc ahorita mismo que estoy grabando el vídeo ahorita mismo que vamos a hacer el cálculo acá no ya mil 52 soles el ruido que sea afuera más vamos a redondear las cifras y en caso y céntimos 700 soles nada 699 ya no más si fueran así con céntimos más vamos a ver cálculo de acudre está le puse 60 y no no 699 699 ya algo me sonaba ya más 399 rápidos rápido ok 229 ok 439 503 400 439 perdón por si estoy marcando un poquito en esto pero bueno estoy haciendo el cálculo acá para que vean que lo hago todo bien 503 y va a hacerlo con el teclado me acuerdo que con esto no se puede hacer vale todo esto este es el hardware en sí no se preocupen no me estoy olvidando de nada ok no se preocupen nos vamos a quedar con el culer de esto que en este caso ya que no hay de otra en teoría no me estoy olvidando ningún componente nada pero no me olvide nada y bueno todo esto da un igual de 3 mil 321 soles que sí que igual no es el pese más económico porque por ejemplo me parecía que podría encontrar algo más económico incluso en cómo se llama esa tienda y ya me olvidé el nombre pega sus cinco mil vale había visto un pc pc tu milagros si se llamaba la muera esa vale pero claro acá tenerte en cuenta estamos elegiendo una buena placa base porque para un pc como éste está bien esta placa base el 5600 g unas muy buenas lan de verdad o sea 16 gb c16 3200 me agentes ok un gabinete bueno ahí está como cualquier otro gabinete una buena fuente ok ok una cosa no es gama alta en la cisa fuente pero es buena fuente ok la comparación de muchas otras que tienen el mercado en serio un unión y almacenamiento que está buena o sea no es de 500 gb nada es de un terabyte ojo está bien está bastante bien que sea de un terabyte ok todo esto por 3.321 soles ok así que bueno son normales este sería todo el vídeo y si quiere alguna cotización con otro presupuesto un pc a un pc dedicado para algo algún componente en específico algunos periféricos quizás teléfonos aunque eso es más fácil que puedan buscar etcétera bueno me lo pueden dejar en los comentarios y si no vayan a la mierda chao con cheto mal